El caso se inició con los primeros casos domiciliares donde los compañeros en la organización hubieron familias que pudieron prestar sus casas, gente que está en Estados Unidos, prestar sus casas para poder tener a estas personas en un nivel de aislamiento donde podrían estar en buenas condiciones, o sea en condiciones humanas donde pudiera tener una buena relación con sus familiares, pero también una atención de seguimiento del equipo de salud con la visión de que no podíamos verle como una amenaza, sino como un compañero que necesitaba nuestra ayuda. Y así pasó esa etapa, fue bastante conflictiva entre las medidas gubernamentales, principalmente las medidas a nivel del municipio, a nivel municipal digamos. Hubieron bastantes cosas que nos limitaron a que como comunidad pudiéramos seguir emitiendo nuestro propio plan. Estoy hablando a nivel de alcaldía, a nivel de protección civil, a nivel de la zona. Entonces fue así como esa etapa quizás fue la más difícil, porque nosotros como institución tuvimos que quitar las personas del centro de control, pero la comunidad, como comunidad, sí mantuvo la posición y eso nos ayudó a detenerlo más grueso.